Gracias por estar con nosotros y más gracias por estar disfrutando y dándole me gusta a el programa. Recuerde que hoy con la factura del bar-restaurante La Terraza, usted se puede ganar la pantalla que se va el domingo. Tómele la foto a la factura y la envíe al 6128131462922234. Estamos desde aquí, desde el mejor lugar de San José, ¿verdad, Marcelita? Claro que sí. Se puede venir a cantar con nosotros y está por aquí cerca del centro, en la esquina del Parque Central. ¿Quién no lo encuentra, gordito? ¿Quién no lo encuentra? Así es. ¿Con quién seguimos, Marcelita? No sé, gordito. Ahí sí es con Liz. David Alejandro. ¿Dónde está, don David Alejandro? Aquí está. Coge el micrófono ahí, don David. Don David Alejandro, ¿qué nos va a cantar? Muchas gracias. Venga para acá, casi para acá, don David. David. ¿Qué me va a cantar, David? Una canción de Frank Sinatra, My Way. My Way. ¿Vecino de dónde, mi amigo? ¿Perdón? ¿Vecino de dónde? ¿De dónde nos visita? Ah, de España, donde nadie se baña. Ah, usted es español. Pero en Costa Rica me baño tres veces al día. Eso, muy bien. Lo felicito. Bueno, mi amigo es español. Y él quiere cantar, My Way. Oiga cómo le aplaude la terraza. Y nos vamos, DJ Tato. No, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll stay clear. I'll stay my case, all week and certain. No, the end is near, and so I face the final curtain. And never in my way And more, much more than this I did it my way Regrets, I'm out of view But then again, too few to mention I did what I had to do And so with whom we found an exemption I plan each other for each careful step And on my way and more And more, much more than this I did it my way Yes, there was mine And I'm still in the dark When I'm young More than I can show But I'm still in the dark But for all, I'll never stop I'm still in the dark And I'm still in the dark I've made it all And I'm still in the dark ¡Gracias! 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 no se vaya a mí la parte de la canción que más me gustó fue donde dijo me la sostengo yo digo no dijo así pero y dentro de cinco años yo le regalo el viaje si viene entre cinco años si viene el próximo jueves no hay viaje cuidado no van a querer irse conmigo cinco años de luna de miel cuidado pierde si es creída yo me imagino a Marcela viéndose en el espejo la más linda soy yo la más guapa soy yo todos los hombres se derriten por yo amiga de ahí yo y yo no ustedes no lo llegaron así es ella va así es así es cuando están en el marco me vendes me vendes solo yo 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 vamos a poner otro cantante de carajo que cada tres cantantes de carajo que viene un artista nacional así lo vamos a hacer para que todos participemos recuerde que usted puede estar en el short del verano son 300 dólares y usted se puede ganar la pantalla si la pantalla puede ser suya como se gana la pantalla Marcela pues simplemente comparte el en vivo del gordo regalón y envíe el pantallazo para que reciba un número de la rifa si usted desea tres números de la rifa y está por acá tómese una foto con Marcelita así de fácil oiga esta mujer se habla rápido bueno a la jeza que está ahí de fiesta con mucho gusto le celebramos el cumpleaños lo que estén celebrando aquí estamos para ustedes gracias mire